En un ratito volvemos con vos. Gracias, senador, por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Senador, bueno, un día importantísimo en el Senado, se tratan dos leyes que van a mejorar la clase media en nuestro país. Sí, para los trabajadores, ¿no? Sí. Sí, por un lado, más de 1.200.000 trabajadores en relación de dependencia y casi 100.000 jubilados van a estar beneficiados hoy en la exención del impuesto de las ganancias de aquellos que cobren menos de 150.000 pesos brutos. En el caso de nosotros en la Patagonia, hay que agregar el 22% de la zona desfavorable también. La B22% desfavorable. Exactamente. Y después, bueno, evitar que muchos miles de monotributistas pasen de categoría, ¿no? Así que realmente es una sesión importante, creo que es un elemento importante a la hora de estimular el consumo. En épocas de inflación, creo que todo este tipo de medidas y esta serie de medidas ayudan mucho a recuperar el consumo y fundamentalmente que aquellos que están en relación de dependencia o que tienen la posibilidad de llevar adelante un emprendimiento tengan, de alguna manera, una mejor rentabilidad. Así es, senador. Bueno, lo llevo también al tema de la postergación de las PASO. Hoy hay una reunión muy importante con el Ministro del Interior, Guadalupe Pedro, y referentes de la oposición en diputados. Sí, mi posición, nuestra posición de Juntos Somos Rioneros es que se suspendan directamente las PASO, que haya una sola elección este año. Consideramos que no tiene ningún sentido invertir más de 13.000 millones de pesos en estas elecciones, máximo cuando en todas las provincias, casi todas, hay un solo candidato que se vota dos veces, ¿no? Porque son pocos los casos en que los partidos tienen más de un candidato, así que nuestra posición como bloque es la suspensión. Senador, bueno, también lo llevo a otro tema que tiene que ver con un proyecto muy importante que ha presentado, que se relaciona con los bomberos voluntarios y es por el tema de la RT. Si nos podrías ampliar un poco. Sí, ustedes saben que los bomberos voluntarios cuando sufren un accidente yendo al cuartel o en un siniestro, luego de eso no tienen, o sea, le falta la cobertura ya sea para la medicina, pero también pierden sus ingresos. Es decir, un taxista que es bombero voluntario, si tiene un accidente que su recuperación tarda 4, 5, 6 meses, no va a poder trabajar de taxista o de plomero o lo que sea. Esto tiene dos consecuencias, que deja sin ingresos a él y a su grupo familiar y por otro lado que también tiene que costarse, si no tiene obra social, tiene que costearse sus propios gastos de esto. Los bomberos voluntarios son un aspecto central e importante de la emergencia y de nuestra protección, por lo tanto consideramos esto, que va a tener un fondo constituido por el 0,05 por mil de todas las pólizas de incendio del país y va a tener cuatro destinos. Primero, dos salarios mínimos vital y móvil por 36 meses, hasta un máximo de 36 meses, aquel bombero que no pueda trabajar producto del accidente. Todos los gastos médicos que conlleve su recuperación y rehabilitación, una indemnización en caso de tener alguna discapacidad y la indemnización por fallecimiento en caso de que pierda la vida en un siniestro. Esto creo que nos permite cumplir con lo que nos está faltando de protección de nuestros bomberos. Muy bien, muchísimas gracias Senador, gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes, hasta la próxima. Chao, hasta luego. Bueno, seguimos dialogando con Gilda.